El censo ayer podría decirse que fue un éxito porque se llevó a cabo en la generalidad con normalidad en toda la provincia. Por supuesto que hay casos aislados, tuvimos localidades sin luz desde la madrugada del día de ayer, pero se solucionaron en el transcurso del día. Tuvimos algunos hechos de inseguridad también, algunos censistas que fueron un poco comprometidos, pero por suerte no pasó a mayores. El operativo que hoy estamos realizando, que es un operativo Recupero, es un operativo que se prevé y se planifica en todo censo de población, porque hay muchos lugares donde no se llega en un solo día de trabajo. Puede pasar un accidente, se puede enfermar un censista, descompensar, podemos no llegar a reemplazarlo a tiempo, o algún hecho de inseguridad que retrasa el operativo y impide que el censista termine la tarea que tenía asignada ese día. Y por lo tanto, el operativo Recupero, que comienza hoy y se estira hasta el 24 de mayo, lo vamos a realizar por varios medios. Primero, revisitando a la vivienda. Por otro lado, telefónicamente, porque hay gente que nos está llamando. Y también con personal especializado de la Dirección de Estadística, que realiza encuestas habitualmente, que es lo que hacemos, entre otras cosas, que va a ir a visitar los domicilios donde están avisándonos que no ha pasado el censista. ¿De manera digital se puede seguir realizando o ya no? Efectivamente, el INDEC a última hora de la noche ha rehabilitado la página de censo.gov.ar para que la gente pueda realizar el censo de forma digital, de nuevo, para los que no han sido visitados. Y los que hicieron el censo digital y no fueron visitados, con eso es suficiente. Es decir, ya hizo el censo digital y como ha pasado el censo, no vamos a andar corroborando el código, sino que ya está debidamente censado o encuestado. En el mapeo que se ha realizado de la provincia, ¿la participación ha sido pareja? ¿Cómo ha sido, digo, en general en la provincia? ¿O hay algunas, por lo menos, departamentos más débiles que otros? No, ha sido en general de un comportamiento cívico ejemplar. La familia se quedó en su vivienda esperando que pasara el censista. En toda la provincia hemos tenido ese grado de interés, de ansiedad, transcurrida la media mañana del día de ayer y bueno, y con ganas de participar. Algunos esperando el censista para poder salir, pero la gran mayoría esperando que el censista los visite. El comportamiento ha sido regular, normal, en toda la provincia.